Buenas noches, le saluda Carlos Salinas Maldonado, gracias por su sintonía. Hoy le presentaremos una entrevista con Hortensia Rivas, esposa del editorialista de la prensa Luis Sánchez Sancho, encarcelado por la Policía Nacional por involucrarse en un leve accidente de tránsito que se convirtió en una herramienta de venganza política. En la segunda parte estará con nosotros Elisa Silva, hermana del preso político Carlos Silva y su abogado defensor Vladimir Miranda para conversar sobre las arbitrariedades del juicio contra Silva, declarado culpable por presuntamente derribar una arbolata de la dictadura. Pero antes veamos un resumen de las principales noticias del día. La Asamblea Nacional canceló hoy la personería jurídica del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud, CISAS, dirigido por la activista feminista Ana Quirós, y ordenó que los bienes y acciones que pertenecen a esta ONG sean entregados al Estado de Nicaragua. Quirós, de nacionalidad nicaragüense, fue deportada a su país de origen, Costa Rica, el lunes pasado, mientras la Dirección de Migración y Extranjería canceló su nacionalidad que había obtenido en 1997. Según los diputados orteguistas, la ONG dirigida por Quirós se desnaturalizó en su objetivo por el cual fue constituido al realizar presuntas actividades no previstas en sus fines. Los diputados del Frente Sandinista también despolvaron hoy la propuesta de Ley de Justicia Constitucional, que de ser aprobada sustituiría a la actual Ley de Amparo. La iniciativa estuvo engavetada por dos años, pero fue reactivada hoy con el nombramiento de la Comisión Especial Constitucional a cargo de su estudio. Juristas independientes han advertido de que esta ley le otorgaría potestad a los jueces de declarar inaplicables cualquier artículo de la Constitución política cuando considere que rosa con una ley ordinaria. En otro acto de represión y acoso, la Policía Nacional retuvo hoy nuevamente a los directores de 100% Noticias, Miguel Mora y Verónica Chávez, cuando transitaban en el kilómetro 8 de la carretera a Masaya. Mora fue detenido por un agente de tránsito para solicitarle sus documentos, mientras antidisturbios y civiles en motocicleta lo seguían y rodeaban su vehículo. Nosotros condenamos estos actos de persecución y acoso contra el periodismo independiente y exigimos el respeto a la integridad de los periodistas y el derecho de informar. Esta tarde compareció públicamente al comandante Daniel Ortega en la inauguración del paso a desnivel en Las Piedrecitas, en Managua. El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos del Corp ordenó a los medios televisivos unirse a una cadena nacional para transmitir el discurso de Ortega en su primer mensaje a la nación después de que el Senado de Estados Unidos aprobara la ley conocida como Magnitskinica y las sanciones decretadas por Donald Trump contra la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo. Nicaragua no será paralizado ni se paralizará. Nicaragua, como Dios manda, seguirá caminando y sigue caminando. Vamos a una pausa y volvemos con Hortensia Rivas, esposa del editorialista del diario La Prensa, Luis Sánchez Sancho, encarcelado por venganza política. Ya volvemos. Visitamos la casa del editorialista del diario La Prensa, Luis Sánchez y su esposa Hortensia Rivas. Luis Sánchez se mantiene en prisión por un accidente ocurrido el sábado pasado en el que resultó con heridas leves un motorizado. Muchas gracias, Hortensia, por esta entrevista a esta noche. Hortensia, usted pudo ver hoy a Luis Sánchez, editorialista del diario La Prensa, que está detenido en la estación 3. ¿Cómo lo vio? ¿Cuál es la situación de él? ¿Cómo está? Hoy lo vi porque hoy, un jueves, hay visitas para los detenidos que están allí. Es a las 9 de la mañana, la visita. Bueno, mira, él es una persona mayor, tiene 76 años. Bueno, los dos somos mayores. Es diabético, es hipertenso y padece bronconeumonía. Eso de toda la vida padece bronconeumonía y a la edad que tiene, pues es peor. Él necesita estar en su casa para tomar sus medicamentos a tiempo. Le han permitido las medicinas, sí. ¿Él está con todos sus medicamentos por esta enfermedad que usted está relatando? Los medicamentos se los he ido llevando poco a poco. Primero le llevé para la diabetes y para la hipertensión. Después le llevé un spray que se pone para los bronquios y ahora le llevé unas pastillas para la misma que el neumólogo le recetó varios medicamentos para controlar esa bronconeumonía de la que él padece. ¿Qué le ha narrado? ¿Ha sido bien tratado? ¿Ha recibido algún tipo de maltrato? No, no lo han maltratado. No lo han maltratado. De hecho, pues me han permitido que se cambie ropa y él decidió sus tres tiempos de comida. En cuanto maltrato no puedo decir yo porque no ha habido. ¿Hortense el accidente? Pero lo que sí te puedo decir es que al hecho de no estar en libertad le afecta su salud. Porque fíjate que, por ejemplo, por orden del cardiólogo, él tiene que caminar una hora a diario. Él camina una hora a diario y no lo ha podido hacer desde que está allí detenido. ¿Y hay atención médica para él? No, no, no. Atención médica no hay. Solamente los medicamentos que yo le llevo que son recetados por sus médicos. Ahora, el accidente fue el sábado. Relátenos cómo fue, porque usted lo acompañaba en ese momento. Sí, yo venía con él el sábado a las 1 y 50 de la tarde. Nosotros veníamos de sur a norte. Habíamos ido a dejar a la muchacha a Israel, a Israel Levite, porque ella vive en Nagarote. Y entonces veníamos de regreso. La luz estaba en verde. Él dejó pasar un carro, pero después venía una moto. El muchacho de la moto dice que es el accidentado, que él iba siguiendo el carro, que él no me era el semáforo. ¿Fue una imprudencia de él entonces? Imprudencia de él, sí. Ahora, pues, ninguno de los dos quería que esa cosa sucediera. Y precisamente por eso es que ha habido la negociación, el acuerdo extrajudicial, porque el muchacho es consciente de que él no se fijó en el semáforo. Yo siempre, como voy al lado derecho, siempre voy viendo. Sea que vaya con el conductor o vaya con quien vaya, yo siempre voy viendo el semáforo. Cuando ya llegamos al semáforo, me fijo. Si está en amarillo, si está en rojo, si está en verde. Y entonces estaba en verde. Él iba pasando y el flujo. Ahora te voy a decir, este es un barrio. Hay un montón de gente que estaba allí y toda la gente decía, el muchacho se tiró la roja. El muchacho se tiró la roja. Nosotros podemos atestiguar. ¿Ves? Pero, bueno... ¿Él resultó herido? ¿Estas heridas son leves? ¿Son graves? No, el muchacho lo que tiene es una fichustura en la tibia. No resultó herido. Y gracias a Dios, pues, no tenía ninguna vértebra quebrada. Tan es así, Carlos, que él a las 6 de la tarde fue a buscar a la señora, a su suegra, que fue la que puso la denuncia, a la estación 3. Entonces ellos dicen, es que ese accidentado tiene heridas graves. ¿Está en estaciones graves? No, no es cierto. Le digo yo. Si aquí está afuera, aquí está ahí, en un carro. Entonces lo pasaron para adentro, con todo el carro. Luego lo montaron en una ambulancia y lo llevaron de nuevo al hospital Montespaña. Ahí ya no lo llevaron a la sección de asegurados, sino que lo llevaron a la sala VIP del privado. Y la señora de él, la esposa de él, dijo, no, nosotros no tenemos derecho a esto. Nosotros somos asegurados. Llévenos donde nosotros tenemos derecho. Entonces ellos le dijeron, es que el hospital está lleno, por eso está aquí. ¿Y ahí hubo un segundo diagnóstico? No, iba a haber un segundo diagnóstico, pero ellos no permitieron. Ellos dijeron, no, si tienen, déjenos con el diagnóstico. Porque el muchacho es cristiano. Y entonces, los que son verdaderos cristianos, no les gusta hacer nada que no esté de acuerdo a lo que Cristo dice. Entonces él dijo, no, no, no. Lo mismo que él ha dicho siempre, yo no voy a cambiar mi decisión, yo me mantengo, yo doy mi palabra. Porque el mismo domingo, él firmó un acuerdo extrajudicial con el abogado, donde él llega a un acuerdo de que se le va a reponer su moto, esto y lo otro, cuestiones económicas. Y entonces el abogado regresó a la estación 3 para que Luis lo firmara, pero no permitieron que lo firmara. Llegó el lunes en la mañana y ya la fiscal dijo que, o fiscal, no sé si era hombre o mujer, dijo que no, que él ya iba a juicio, que fue antier, que fue a juicio. ¿Qué explicación dieron? ¿Por qué no permitieron que Luis firmara el documento? No, no dieron ninguna, siempre me lo dejaron. Entonces ya después, el primer abogado era el hermano de mi marido, pero ya a partir de antier ya tomó el caso, mejor dicho, el lunes en la tarde, tomó el caso el abogado Manuel Martínez, que es penalista. Y él ha estado llevando el caso, siempre como un accidente, porque eso es lo que hubo, un accidente, que como te digo, no hubiera sucedido si el muchacho hubiera fijado en el semáforo. ¿Cuando ocurrió el accidente, a los minutos, ¿llegó la policía? Al ratito llegaron del Ajax Delgado, ellos le dijeron a Luis, ellos no sabían quién era Luis, no padre, no se preocupe, mire que no hay muertos, le dice, es todo tranquilo, esto se va a arreglar rápido. Ya como, ya nos fuimos a la 3, vayase a la estación 3, le dice, ahí ya vamos a llegar. Entonces hubo un croquis, ya, este, Luis, ellos escribieron, Luis firmó el croquis, y después, este, lo pasaron a él, y a mi nieto y a mí nos dijeron que nos fuéramos a la sala de espera, porque no podíamos estar ahí. Ya de ahí para allá fue el último momento que lo vi. Ya después, este, ya lo metieron en una celda, no sé. La cosa es que, oí decir, meten la camioneta, dice que la tuvo que meter mi nieto, porque vamos a reconstruir el croquis. Ya no era en el momento, no era como, estaban las cosas en su lugar. La camioneta estaba donde había quedado cuando hicieron el primer croquis. Ya en el segundo, ya eso es otra cosa. Hicieron otro croquis, no sé. Pero, como te digo, otro diagnóstico que querían dar, el muchacho dijo, no. Ustedes ya me dieron un diagnóstico y yo en ese me voy a mantener. El muchacho se llama Otoniel Betancur. Y, bueno, pues, este, él se ha mantenido firme, el muchacho, porque él es cristiano. Y él actúa de acuerdo a lo que le dictan los mandamientos. Por eso no se ha prestado para ninguna otra cosa. Y ya ayer ya firmaron el acuerdo. Ahora depende de que el juez qué va a decir. ¿Por qué cree usted que se ha dado este trato contra Don Luis, tomando en cuenta de que estaba este acuerdo y de que podía haber una resolución entre las partes? Claro. No, a mí me extraña eso porque estuve leyendo ahí las declaraciones de Gonzalo Carrión que dicen que aún cuando ha habido muertos y todo como... y no pasa nada. Y en este caso que son lesiones leves. Porque, por ejemplo, a las diez y media de la noche me dijo un oficial, la capitán creo. Miren, me dice, su esposo queda detenido porque hay lesiones graves. No, le digo, no son lesiones graves. Son lesiones leves. Nosotros ya tenemos información del hospital que lo que tiene es una fisura en la tibia. Entonces, él no me contestó nada, solo me dijo, bueno, el lunes va al Ministerio Público. ¿Usted cree que esto se deba al hecho de que Don Luis Sánchez es editorialista del diario La Prensa, que da la posición de opinión de este periódico, que es el principal de Nicaragua y que además formó parte de la Alianza Cívica en la Mesa del Diálogo? No debería de ser, porque él solo escribe el editorial. Él ya con la edad que tiene, ya no anda en nada. Es más, cuando estuvo en el diálogo, iba un rato en la mañana, algunos días, otros días no iba, porque él es muy responsable con su trabajo y le daba más importancia a su trabajo. De todos modos, en el diálogo hay personas muy capaces, muy honestas. Tenemos al Dr. Tunerman. Toda esa gente que está en el diálogo, hay gente competente que no necesitaba... Y como él se salió, ya desde junio que se cerró eso, él se salió de la Alianza Cívica, porque... por falta de tiempo. ¿Y qué quiere unirse aquí? ¿Qué quiere unirse allá? Y entonces dice, ¿a qué hora escribo el editorial? Este... pero esta gente ha manejado muy bien la cosa, la gente de la Alianza. Así es que... no, yo no sé por qué lo están haciendo, no sé... No puedo estar en la cabeza de esa gente por qué es que hace esto. Ahora, ya que se está firmando el acuerdo, como usted dice... Ya se firmó. ¿Cree que el juez va a fallar a favor y pronto saldrá de libre? Eso espero yo. Ahora te voy a decir, ¿verdad? Yo sé que hay mucha gente que no cree, ¿verdad? Que son incrédulas. Yo... Hay un montón de gente que están orando de todas las iglesias. En Osana, en iglesias protestantes y en la iglesia católica ya no se diga. Y nosotros esperamos en Dios que toque los corazones, porque Dios es el más poderoso que todos y que lo suelte, pues. Pero como tampoco sé lo que está en el corazón de ese señor, usted puede decir, la lógica dice que debía soltarlo, porque hay un acuerdo entre las partes. Pero esa es la lógica en un país donde hay leyes, pero no sé qué vaya a pasar aquí. ¿Cuándo debería el juez tomar una decisión? Se supone que hoy. La decisión puede ser que lo siga dejando o lo libera. ¿Qué opinarías si el juez al final falla que don Luis se quede en prisión? No me extrañaría nada. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo tengo casi 52 años de casada con Luis. Y nosotros hemos vivido muchas cosas. Una vez lo tuvieron dos meses, donde ahora es el chipote, sin dar ninguna razón. Allá los dos meses lo llevaron a corte militar de investigación. Luego lo mandaron a la modelo. Antes estuvo en la aviación nueve meses. Así es que... Y la vida que hemos llevado de lucha por la democracia... Yo estoy acostumbrada a muchas cosas. Y nada me extraña. Estoy curtida de muchas cosas. Muchas gracias, Hortencia, por esta entrevista esta noche. Gracias, Carlos, por venir a entrevistar y por interesarse por la situación de mi esposo. Vamos a una pausa y al regreso hablaremos sobre el caso de Carlos Silva, el joven jugador de baloncesto que ha sido condenado por supuestamente derribar un árbol de la vida o como le llama la gente popularmente, Chayo Palos. Ya volvemos. La justicia orteguista condenó al basquetbolista Carlos Humberto Silva por los delitos de obstrucción de servicios públicos y exposición de personas al peligro. En un juicio considerado como circo por los familiares y su defensor. Y para hablar de este caso, hoy nos acompaña en el estudio Elisa Silva, hermana de Carlos, y Vladimir Miranda, abogado defensor del caso. Muchas gracias, Elisa. Muchas gracias, Vladimir, por estar con nosotros aquí en esta noche. Gracias. Elisa, el caso de tu hermano comenzó por una foto. Una foto que, de hecho, vos le tomaste. Yo le tomé esa foto y lo declaré porque nosotros veníamos de hacer un mandado de IVW. Y entonces, nosotros cuando nos venimos caminando por toda la calle de que llegaba la UNAM, nosotros vivimos en el barrio San Judas, entonces nosotros, él miró el palo botado y me dice, hermana, tomadme una foto. Entonces le digo yo, ay no, le digo yo, qué mal gusto porque haber quemado el palo ahí. Entonces me dice, dale, hombre, es que yo soy farándula, me dice. Y yo entonces, definitivamente, hombre, le digo yo, dale pues, le digo yo, se la tomé. Entonces, cosa después que pasaron otros acontecimientos que vinieron los muchachos, nos reclamaron los de la UNAM, que por qué le estaba yo tomando la foto a él, que le enseñara. Obvio, pues me imagino yo que era por cuestión de cuidarse su imagen ellos, que cualquier foto que saliera de ahí, pues yo no les culpé. Pero, sin embargo, esas fotos marcaron la vida de mi hermano, marcaron su destino. Mi hermano está acusado de haber botado ese árbol, cosa que mi hermano nunca estuvo ahí. ¿Un árbol de la vida o chayopalos, como lo llama la gente? Pues con tanta tristeza, yo ahora yo llamo la destrucción de mi hermano, la destrucción de tantos seres humanos. Eso no se llama árbol de la vida, porque si fuera vida serviría para dar vida a las personas, y más bien me le destruyeron la vida a mi hermano. O sea, para mí eso no significa nada, no tiene ningún símbolo. Tu hermano fue capturado por la policía un día cuando estaba en un partido de basquetbol. ¿Se lo llevaron sin ninguna orden de juez de captura ni explicación de por qué lo detenían? O más bien, secuestraron. Mi hermano lo secuestraron, esa es la palabra, secuestraron el 25 de agosto a las 6 y 30 de la tarde. Sin embargo, sus compañeros de él miraron el momento en su secuestro, llegaron a declarar al juicio su secuestro de mi hermano, y sin embargo la juez dicen y los policías que lo agarraron en la vía pública. Cosa que es mentira, porque nosotros teníamos ya un amparo con el abogado, cuando nosotros nos dimos cuenta que mi hermano estaba en el chipote. Y sin embargo mi hermano pasó 56 días de su vida en un chipote, donde mi hermano perdió su visión. Hoy mi hermano no ha podido todavía leer, no puede leer ni escribir, porque él ha perdido la visión. ¿Quién va a reponer eso? Porque le digo al gobierno, a los policías, a la juez, a los CPC, a todas las personas que son aliadas al gobierno, mi hermano es inocente, le duela a quien le duela. Porque mi hermano es un hombre íntegro, un hombre decente, un hombre que siempre se sacrificó, un hombre que le duele, un dolor terrible no estar con sus hijas porque él las crió a esas niñas, él es padre soltero y las crió. Sin embargo, mañana su hija menor se va a estar bachillerando y yo sé que mi hermano va a tener partido su alma en ese lugar, en el penitenciario La Modelo. Porque es más, si mi hermano hubiese hecho eso, pues está bien, pero mi hermano no lo hizo. Y aún así yo estaría apoyando a mi hermano, pero mi hermano no lo hizo, mi hermano es inocente. Y ellos dicen que mi hermano es un tranquero, pues que sepa Nicaragua entera que estoy muy orgullosa de ese tranquero. ¿Cumplió años tu hermano en prisión? Cumplió años, al día siguiente mi hermano cumplió años, el 26 de agosto después de su detención, y sin embargo ese día lo llevaron en la móvil al cateo de su casa, arbitraria, porque no llevaba ninguna orden de juez. Y yo sabía que mi hermano estaba en la parte de atrás de la camioneta, de la policía. Y mi hermano todavía sufrió cuando miró que la policía entró a llenar la casa de donde estaban solas sus hijas. Y él, ¿quién le va a hacer esa justicia? Yo quisiera saber quién nos hará justicia a nosotros. Vladimir, ¿cómo calificas este proceso en contra de Carlos? Este proceso yo lo he calificado como un circo. Esto es un circo, es un drama lo que están haciendo, porque imagínense que los testigos, ¿verdad? Quedó demostrado en juicio, que una de las víctimas, don José Tomás Sánchez, supuesta víctima, dijo en juicio, a Carlos lo detienen cuando estaba jugando basque, con su uniforme de jugador. Entonces, esa es una de las pruebas que tiene la policía, supuestamente, ¿verdad? El chor con que fue el capturado. Ahora lo presentan como pieza de convicción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que la víctima dice que el día que Carlos lo intima, ¿verdad? Él pidiéndole 20 córdobas, él andaba vestido con un chor negro, ¿verdad? Cosa que el chor es un chor azul. Después dice que no era un chor, sino que era un buzo. ¿Ya? Y al final viene y dice que cuando a Carlos lo detienen, ese fue su testimonio de la víctima. Dice que le encuentran mortero, armas hechizas, molotov, armas, este... armas, pues, normales. Entonces, ¿cómo sabe la víctima todo eso? Es decir, a Carlos lo están inculpando por, supuestamente, derribar un árbol de la vida, una arbolata al gobierno, y por, supuestamente, también participar en tranque. En tranque, por obstrucción de la vida pública y exposición de personas al peligro. ¿Ya? Otro insólito, el testigo que vio a Carlos derribar el árbol, tanto en acusación como en intercambio de información y prueba, dice que él le prendió fuego con un fósforo. ¿Verdad? Y en la hora del juicio, él dice que no sabe con qué inhibió al momento de que él le prendió juego. ¿Ya? Otra contradicción muy grande en el juicio que se dio es que la supuesta testigo, el árbol de la vida estuvo ubicado en el costado norte de la rotonda. Y el testigo dice que el árbol estaba en el costado sur. Y dos veces lo dijo, dos veces afirmó, cuando se le preguntó que sí, que el árbol estaba en el costado sur. Entonces, ¿podrá haber estado este señor realmente a ese momento? ¿Ustedes como defensores calificaban como justas estas declaraciones de estos testigos? ¿Estos testigos cumplían con todos los elementos para estar dentro de ese juicio? Pues, prácticamente, llegaron a mentir, pues. Prácticamente, ¿verdad? Entonces, no son testigos idóneos. Por todas las mentiras, por todas las mentiras, por todas las contradicciones que ellos dijeron. ¿Ya? Pero sí, la verdad de las cosas es que no existe algo que te diga, estos son los requisitos para ser testigos, esto y esto. Sino, sencillamente, cuando se da la acusación, en el intercambio la fiscalía o quien acusa, te dice, ¿verdad?, que va a aprobar los hechos infundados en la acusación con tales y tales testigos, fulano, sultano, quienes van a declarar esto y esto. ¿Verdad? Pero a la hora que llegaron, declararon cosas que no eran congruentes con lo que estaba dentro de la acusación. ¿Y qué dice el peritaje de la policía? Existe un peritaje de la policía porque él viene y dicen que él le prendió, roció de gasolina, dice, la base del árbol y posteriormente prendió con un fósforo fuego a la base del árbol y después lo derribó con una sierra eléctrica. Pero aquí tenemos un peritaje de la policía que lo hizo el 17 de julio del año 2018, donde también lo tiene, y esto no lo presentamos nosotros como defensa, sino que lo presentó la misma fiscalía, estas son las piezas de convicción que tiene la fiscalía. Y entonces existe el peritaje donde dice que en las cosas que ellos hallaron, como decir, en el hollín que estaba en la base del árbol, en los bombillos encontrados caídos, no existe presencia, dice, ni de gasolina, ni de kerosin, ni de diésel. Entonces, ¿cómo confirma la policía de que fue con gasolina? Si cuando el mismo Instituto de Criminalística y Ciencias Forense da un dictamen que es negativo a esa sustancia. Entonces, ¿cómo sabe el testigo, Wilfredo Napoleón Sandino, que estaba a 30 metros donde estaban botando el árbol, cómo sabe que roció realmente con gasolina? Entonces, ahí te estás dando cuenta toda la arbitrariedad y las mentiras que existen en este proceso. Carlos Silva fue condenado el 16 de este mes, ¿todavía no se conoce cuántos años de prisión le daría? Todavía no se conoce, después que terminó el juicio se dio el debate de pena, donde la fiscalía pide por obstrucción de servicio público pide la pena de 17 meses y por el de exposición de personal peligro pide la de 6 meses, perdón, la de 3 años, la pena máxima. Entonces, nosotros como defensa solicitamos la pena mínima en ambos casos que corresponde a 6 meses cada uno. Todavía no se ha dictado sentencia. Simple y sencillamente se dio el debate y la juez dijo que vía notificación va a dar la sentencia. Es decir, no lo van a necesitar ustedes para escuchar. No va a haber, no va a haber, según las palabras de la jueza, ¿verdad? Y lo que dejó en finalizar de la audiencia es que no va a haber audiencia de lectura de sentencia. Va a notificarla, va a ser la notificación. Elisa, usted era simpatizante activa del Frente Sandinista, apoyó al comandante Ortega y en un programa anterior nos había contado cómo había trabajado en el apoyo para que Ortega regresara al poder. Cuando usted se enfrenta a este juicio, un circo, como lo ha calificado el abogado defensor, ¿qué siente como simpatizante del Frente Sandinista? Vergüenza. Vergüenza con mi hermano. Porque mi hermano era político. Ni siquiera mi hermano tenía un... Ni siquiera mi hermano tenía un... Un partido. Porque a mi hermano lo único que no le gustaba es que pisotearan al pueblo. Quien sea. Y entonces me da vergüenza con mi hermano, más que con las propias personas. Me da vergüenza con mi hermano. Es con la única persona que tengo vergüenza de haber defendido un gobierno que hoy no me sirve. Un gobierno que no le creo. Un gobierno donde no hay justicia. Un gobierno que me demostró que mi hermano puede estar acusado, pero es inocente. Entonces no les creo. No les creo. No les creo nada. Nada. Porque si con mi hermano lo hicieron, entonces tengo la plena seguridad que lo hicieron con todo. Ustedes han pedido a la jueza que está llevando el caso, apelaron a la conciencia de ella, para que reduzca la condena de su hermano y le permita, bueno, pagar esa condena fuera del sistema penitenciario. ¿Usted cree, tiene la esperanza de que la jueza acceda? Pues yo tengo la esperanza en la justicia, tal vez de la conciencia, porque la justicia del país ya no tengo confianza. Pero yo no la miré una mala persona, la juez. Yo la miré una buena persona que me da pesar saber de que tantos años que ella luchó para llegar a ser esa juez, ahora la tengan que tal vez dominar o pisotear para que ella decida como títeres a lo que su conciencia le dicta. Pero le digo una cosa, señora juez, mi hermano es inocente y sin embargo tienen haciendo pagar a un inocente en el sistema penitenciario, la modelo, donde él ha sido un buen ciudadano. No quiero que, señora juez, no duerma tranquila, porque mi hermano es inocente. Vladimir, en el momento de la rebelión ciudadana de abril, una de las personas en este despertar de libertad que tuvieron, hicieron el acto de derribar los árboles de la vida, las arbolatas o los chayopalos, como le llaman popularmente. Muchos de ellos no participaron directamente en el derribamiento físico de la infraestructura, pero la gente al ver caído el árbol celebraba, se abrazaba, cantaba el himno nacional, grababa videos y tomaban fotos. ¿Es eso tomar una foto un delito como para que lo acusen y lo condenen? Tomar una foto no es un delito, no existe en nuestro ordenamiento jurídico ningún delito el tomarte una foto. Pero todos sabemos de que estos árboles, mal llamados árboles de la vida, es el símbolo, es su símbolo de victoria, de poder, de Rosario Murillo. Entonces esto ha sido una ofensa para ellos, una ofensa muy grande porque nunca esperaron que las personas derribaran todo esto y esto ha sido una gran agravía para la gente y esto es lo que ellos los han ofendido. Y se han agarrado de todo eso para culpar a cualquiera que le encuentren una foto a la parte de un palo de eso, así no haya participado en el derribamiento. Pero son decenas de miles de personas que participaron. Pero son decenas de miles, entonces yo creo que si se siguen las supuestas investigaciones de la inteligencia de la policía, creo que si las personas no han borrado esa foto y donde aparezcan, creo que vamos a tener que hacer más cárceles para poder llenarlas. Una vez que conozcan la condena, ¿cuáles son los pasos a seguir? Bueno, existe, el siguiente paso sería la apelación, pero estamos viendo en vista de que ante quién vamos a apelar, hasta el mismo sistema. Vamos a seguir siendo parte del mismo circo que está formando el régimen. Entonces creo que sería, seríamos más de sonso, ingenuo, pensar de que una apelación va a salir favorable porque lo tendría que conocer un juez de distrito. Y todos sabemos que estos casos, ya están los jueces establecidos, quiénes son los jueces, que tienen que conocer todos estos tipos de casos. No sale hacia otros jueces, sino que ya está una batería de jueces, que me imagino que son los más leales y los más fuertes serviles del régimen. Y estos tienen, no se están midiendo la conciencia en condenar a las personas, sean o no sean partícipes de estos actos de los cuales están siendo acusados. Elisa, nos queda ya poco tiempo. Usted está viviendo el suplicio que viven centenares de nicaragüenses que son familiares de los presos políticos. ¿Cuál es el mensaje que envía usted a esta familia? Pues, que sigamos luchando y no lo dejemos en el olvido, porque algún día se hará justicia divina, que es la mejor. Muchas gracias Elisa, muchas gracias Vladimir por estar con nosotros aquí en esta noche. Eso es todo por mi parte, agradezco su sintonía y los invito a que nos acompañen mañana en otra edición de esta noche con mi colega Juan Carlos Ampie. Que tengan una feliz noche. Música 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 Música